Bueno Claudia, un saludo para todas las personas que en este momento nos ven por prensalibrecasanare.com Como se lo menciona Claudia, este es un espacio que la Cámara de Comercio ha venido generando en aquellos municipios donde tenemos sede física y en los que hemos invitado a los candidatos a la alcaldía a hablar con los comerciantes, con los empresarios y con la comunidad de sus propuestas frente al desarrollo empresarial, al desarrollo económico, a nuevas posibilidades de negocios, a la facilitación de la misma vida, la operación de los empresarios en cada uno de estos municipios por parte de quienes pretenden tener el cargo de alcaldes o alcaldesas. Y nos hemos encontrado con una muy buena respuesta en cada una de las localidades y en cada uno de los municipios. Hoy particularmente tenemos cita con siete candidatos a la alcaldía del municipio de Yopal en el que en un formato de foro muy fresco, muy amable, cordial, respetuoso y riguroso por supuesto frente a temas económicos y empresariales, los siete candidatos a la alcaldía de Yopal que participan en este foro han venido dando a conocer sus propuestas e iniciativas para convertir a Yopal en un polo económico regional, en un polo de desarrollo empresarial también del nivel regional y han propuesto desde sus perspectivas diferentes alternativas para solucionar los principales problemas de la ciudad en torno al problema parqueaderos, en torno a la resolución de la problemática del terminal de transporte, las posibilidades de abrir nuevas alternativas de negocios en la ciudad y así otra serie de tópicos que resultan de mucho interés para el empresariado local de acuerdo con las proyecciones de la Cámara de Comercio terminaremos con cerca de 12.000 empresarios en la capital del departamento de Casanare y eso evidencia el protagonismo que tienen los empresarios para el desarrollo de la ciudad por tal motivo conocer también la apreciación de quienes aspiran a la alcaldía es muy significativo para esta comunidad empresarial y en general para la ciudadanía. Los candidatos en su programa de gobierno hablan de turismo, ¿cómo visualiza este enfoque de cada uno de los candidatos hacia el turismo en la Cámara de Comercio? Bueno, cada quien tiene sus iniciativas, se habla del turismo MAIS o turismo corporativo de negocios, se habla también del turismo naturaleza, se habla de una serie de apuestas que realmente son significativas para seguir profundizando esta especialidad económica en el municipio y en el departamento de Casanare y cada uno de los candidatos tiene por supuesto sus propuestas, su perspectiva de ver estos asuntos. La Cámara de Comercio de Casanare genera este espacio muy respetuoso de cada una de estas propuestas que cada ciudadano, cada empresario o comerciante dirimirá en su interior y valora estas propuestas y nosotros como institución gremial nos encargamos de promover este tipo de escenarios para que la comunidad a su juicio defina por quién debe votar. Nos parece muy rico, muy rico el foro, nos parece que los candidatos han planteado de manera juiciosa, rigurosa, respetuosa también sus diferentes propuestas incluidas en sus programas de gobierno y esperamos que estas exposiciones por parte de ellos permita enriquecer la posibilidad de elección de los ciudadanos y los empresarios en este importante ejercicio electoral que se avecina el 27 de octubre y que tiene que ver con la elección del alcalde de Yopal. Ingeniero, ustedes no solo realizan este foro en Yopal, sino también lo vienen realizando en diferentes municipios, ¿cuál ha sido la respuesta de los empresarios en cada uno de los municipios frente al trabajo que ustedes vienen realizando? Bueno, realmente ha sido muy positiva, ha sido bastante la aceptación tanto en términos físicos como la participación por medios digitales y creemos que es un, como lo he dicho, muy buen mecanismo para nutrir y enriquecer este debate político y electoral y pues en última los ciudadanos, los empresarios, independientemente de la actividad en la que se desenvuelvan y a partir también de sus creencias, de sus preferencias, definirán quién puede ser el próximo alcalde o los próximos alcaldes, así como el próximo gobernador de Casanare. ¿Quiénes vienen tratando de crear la cultura en los ciudadanos de un voto responsable? Por ello también tienen el programa El Voto RH, que también ha sido desde la Cámara de Comercio un incentivo para cada uno de los ciudadanos y que voten responsablemente. ¿Cómo pueden utilizar o cómo se pueden orientar los ciudadanos y pues el apoyo que les viene brindando la Cámara de Comercio con esta herramienta? Bueno, Voto RH es una estrategia de promoción de la responsabilidad en los procesos de elección política que viene trabajando la Cámara de Comercio hace cerca de una década y que como usted lo menciona, Claudia, está orientado a promover buenas prácticas de elección, de manera responsable, de manera honesta, sin dejarnos comprar el voto, sin dejarnos inmiscuir en prácticas corruptas en términos electorales, podamos elegir de manera responsable y correcta a quien consideremos que deben estar en los consejos municipales, en la asamblea departamental, en las alcaldías también, de cada uno de los 19 municipios del departamento y por supuesto en la gobernación de Cazanare. Entonces a través de diferentes charlas y un enfoque muy pedagógico se ha venido promoviendo este importante voto. ¿El mensaje para cada uno de los empresarios y los cazanareños para el próximo 27 de octubre? Bueno, me parece muy importante participar, votar. Yo creo que las decisiones más importantes que tienen que ver con nuestro entorno, con la salud, con la educación, con la infraestructura, con otra serie de asuntos vitales para el desarrollo de cualquier sociedad, las toman los políticos, las toman quienes están al frente de las alcaldías y de la gobernación y quienes hacen parte de los consejos municipales y de la asamblea. Por consiguiente, es importante salir a participar, elegir bien, de manera responsable y por supuesto pensando siempre en el interés general, tanto en nuestros municipios como en el departamento.